Como continuación de la exposición que estamos haciendo después de las votaciones en la Junta de Distrito Centro, tenemos también que decirle al señor concejal que esperemos que no renuncie a lo que es la gestión pública de Rastro de Madrid, que es un emblema de la ciudad, patrimonio histórico, cultural e icono internacional, y que por eso tiene esta identidad, porque la gestión pública es el centro de cómo gestionar un mercado tan grande, que quizás sea el más importante de toda Europa con mayor tradición. En este sentido también queremos decirle que los mil titulares de puestos que formamos el Rastro de Madrid tenemos una autorización municipal, legal, no hay ilegales en el Rastro de Madrid. Todos poseemos una autorización por un decreto de la concejalía del año 2010, por el cual tenemos autorizaciones por 15 años, prorrogables por otros 15, si bien hay que actualizarlas todos los años y que además Policía Municipal verifica cada domingo y festivo que tengamos nuestra autorización en regla. Por lo tanto, señor concejal, cuando usted habla de ilegales, ¿de qué ilegales habla? Bueno, aquí existe existe un Würzre de Madrid, en el 35ºC, ¿de qué ilegales habla? Bueno, sí, yep. Bueno, pues $1,7,000, en el 6ºC y en el año 2014, le ha Physical・・. Bueno, mira la fareka, ya que los míd Ai 29ºC y en el año 2015, por elfr instantly arguably han publicado el futuro. A ver cómo fue ese pareja de el mar you évidemment lo jean que más espera! Gracias.